El Gigantic, me ha llegado un código de la vera, vamos a probarlo. También tengo el Homefront, luego le daré lo que aún no le han abierto los servers. Está al juego también, porque no sé si han activado. A ver si me dejan retransmitir. Lo que haré primero lo subiré en el canal viejo que tenía. Me crujen que me crujen en el otro canal, ¿sabes? Cerrada, yo he puesto beta para ver si cuela, ¿sabes? Si pones beta cerrada, ya te lo buscan. ¿Acepta? Acepto. El Gigantic, supongo que este era el juego casi completo, o pocas cosas le faltan. Acepto. Acepto, que también había movida, me han hecho. No lo veo igual, pero va a ser gratis. No lo sepa, ya lo sabe, este juego será como el Fabri Legends. Se dice que hay bastantes fallos. O sea, es así el juego ahora mismo, o sea. Ahora mismo el código le estará llegando a por mí. Debe haber bastantes personajes, ¿eh? O sea, es mi хозяqu veulent... Otro cops combustible más muera. ¿Vas? El de las pistolas tío. Es para que... Es para... Oye... Estos de lo que le vas.... Hay que arrearme. Hay que arrear. Hay que arrear de lejos. Había tenido una visión sobre esto, una aeronave de la Casa Urión, la Casa Imperial más venerada. Su guardián grifo, Leiran, reclama el mar de arena, con tu ayuda. Yo sabía que mandarías a Beckett. Ella también es partidaria del pensamiento táctico y crítico. Esa visión dejaba entrever una batalla. Ha caído una serpiente que rodeaba al sol. Casa de Baedra. Hechiceros. Y ahí está la serpiente. Vamos, ¿eh? Es como dibujos. Debemos derrotarlos, guardián contra guardián. Ese es nuestro objetivo, derrotar al guardián enemigo. Los guardianes obtienen su fortaleza de la misma tierra. Cuanto más territorio controlemos, más poder adquirirá Leiran. Para derrotar al guardián, se necesita la ayuda de Leiran. A ver. Un poco como el... Generas y regeneras en tu aeronave. Aquí no puedes usar habilidades, pero él es inmune al daño. Usa el stick izquierdo para moverte en el... Y el stick derecho para controlar a tu... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Vaya currada, tío! Estos jugadores enemigos para generar poder... Supongo que será así en el player. Voy a estar guapo, eh. Está muy bien. Muy bien es el homer, ¿no? No hay bien de... Visto pinta mejor que el de Divis. Vale. 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 con unas tatuas. Dale vaya bien porque sigue. Ya te ponen aquí a inútiles para que... Ya no es rollo con el tutorial. Experiencia congregando criaturas derrotando enemigos y apoyando a tu equipo. Puedes seleccionar una actitud en los niveles 3, 5, 7 y 9. Mejoras cambian en el funcionamiento de las habilidades. Puedes elegir mejor las que completen. Pistolas automáticas cañón. Una de las habilidades. Vamos de ahora. A quiebrar madura. Yo creo que no. No. ¿Pero cómo cambia? Para ti. Yo ya he mirado, tío, porque... Tantas cosillas. Se ve bastante completo. Para ti, joder. Pero un buen juego. Está en la bahía. No me falta volver bien. Se me está atacando. Bien, ahora no creo yo que valdría la pena, tío, aparte en Warfare, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, tío. Está al juego, eh, tío. Tengo para decirte que es muy bien. El dolor de poder existente se desaparece cuando la guerra ya se hace. No, amigo. Es igual que el... El deporte también de matar a los bichos estos que ahora mismo... Está para jugar online. Voy a jugar con Cerberus. Qué bueno, tío. Puedo elegir. Voy a buscar un poco delante. No hay agua. 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 Va creciendo, ¿y tú? Para nada. Vale tanto de concentración. Que bueno, eh. Vale, vale, vale. ¿Está aquí? Voy a pillar, tío. ¿Está aquí? Micro. Cuidada. Vamos a andar de... De orden. Cargas, tío. No puedo cargar aquí sola. No vale. Creo que aquí tiro la... Las bombas esas que aún no se tiran. No puedo cargarse nada más. Tengo todos los botones ya, tío. Nada. Para cambiar armas. Ataque a héroe. Sí. S y RS. Bajo. No. No, no, tío. No me lo haces, tío. No. 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 No me lo haces, tío. No. 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 Supongo que esto en el online habrá que aguantar, que no me la mate o algo. Vaya reaccionan tío. Voy a estar sprintando y cruzando grandes espacios. Vaya reaccionan tío. Voy a estar muy bien. Vaya reaccionan tío. Vaya reaccionan tío. El mando ha hecho mierda. Vaya reaccionan tío. Se pueden romper una vez cada lucha de poder. ¿Podrán romper los puntos de poder? Vaya reaccionan tío. 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 Bueno, igual yo creo que cuando salga este juego lo creo que la peña va a decir que le importo, es un favorito. Yo creo que lo pillo, cuando tengo poca vida voy a decir... No, 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 no. Perfecto... Hostia que guapo el juego, me están encantando. Voy a ver qué tal el Homefront F tiene buena pinta. Ya oí justamente los dos códigos. Mola tío el dibujado. Mola. Haz como si hubieras recogido el orbe. Haz como si hubieras recogido el orbe. Están criando ya. No. Tengo el modelo. Ha llegado el momento de eliminar mi enemigo. Tengo que aguantar hasta que salga el bicho. Tampoco me entero mucho como va el rollo. Ha sido muy mala tío. Es que yo soy muy bueno. Están enemigos. Es vulnerable. Oye tío porque son muy malos. Mi rival se ha liberado. Están atacando a nuestra criatura. Joder. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como si hubieras recogido el orbe. ¡Suscríbete! 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 Cada enemigo que cae me le hago más fuerte. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ha llegado el momento de eliminar a mi enemigo. ¡Es para caer, atacado al corazón! Es lo que os decía antes del juego que habéis salido, y yo me la he intentado. De los 10 pero con armas. Hay espadas ahí de todo. Ya la vi. Ah. No esperaré más. No esperaré más. No esperaré más. No esperaré más.